El gobierno nacional inicia la construcción de hospitales para tratar el cáncer. Además, enviará estudiantes a especializarse en medicina nuclear a Rusia y Argentina. Es importante que ustedes sepan que el tema de salud por constitución está en manos de las gobernaciones. Y el gobierno central cada año asigna dinero para que las gobernaciones hagan su trabajo. Lamentablemente, está claro que las gobernaciones no han cumplido su trabajo. No sé qué hacen con su dinero. Y encima son instituciones que no generan un solo centavo ante esta ineptitud, no de todas. Hay algunas gobernaciones que han hecho parte del trabajo. Pero ante esta ineptitud de algunas gobernaciones, nosotros vamos a asumir, y estamos haciendo, estamos invirtiendo 2.000 millones de dólares para construir hospitales de cuarto nivel, de tercero y de segundo. Y en el tema estricto de cáncer, en el caso de Santa Cruz, la alcaldía nos ha cedido un terreno para construir el hospital de medicina nuclear. En paralelo, estamos ya mandando ahorita a los estudiantes que van a ir a especializarse en temas de cáncer y de medicina nuclear para tratamiento de cáncer, tanto a Rusia como a Argentina.